Música Nace Miguel Cané, sus experiencias en el Colegio San Carlos, donde realizó sus estudios, inspiraron la creación de Juvenilia, un clásico de la literatura de su época. Muere prematuramente en Buenos Aires el actor Pablo Podestá, intuitivo, genial, fue protagonista de recordadas actuaciones, tanto en el drama como en la comedia. Muere el periodista y escritor argentino Arturo Cancela. Fue autor de obras como Tres Relatos Porteños y El Burro Maffurro. Había nacido en Buenos Aires el 15 de febrero de 1892. El jefe del ejército, el general Martín Balsa, hizo una histórica autocrítica sobre el papel del arma en la última dictadura militar. Advirtió gravísimas violaciones a los derechos humanos y replanteó la doctrina sobre la naturaleza del Estado Militar. Música 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 Música